Hola metaleros, ¿qué tal? Habéis insistido mucho en que hablemos de esta banda Ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho complaceros Y tenemos muy en cuenta vuestras peticiones Además, estamos hablando de una de las bandas más grandes de este género Comparada en muchas ocasiones con Begemoth Quédate porque vamos a repasar la historia, la discografía y datos muy curiosos sobre Belfegor ¡Comenzamos! Belfegor es una de las bandas más grandes de Death Black Metal Nacida en Salzburgo, Austria en 1991 Primeramente bajo el nombre Beat Reyes Con este nombre grabarían dos demos Crucifixion en abril de 1991 Y un botblut Y un año después pasaría a llamarse como la conocemos Se funda con el bajista y primer vocalista Max Como batería Chris Y un primer guitarra llamado Sigurd Pero el actual cantante y guitarrista Helmuth No tardó demasiado en llegar Lo hizo como guitarrista alrededor del año 92 Y como cantante alrededor del 95 Esta es otra banda que hasta la actualidad ha tenido muchos cambios de miembros Y que utiliza a muchos músicos de sesión En la actualidad está formada por Helmuth como voz y guitarrista Moloch también como guitarra Y Serpent al bajo y voces también Sus letras están en alemán, inglés y latín Sí, latín No como hemos escuchado y hemos leído por ahí que era italiano Que no es lo mismo Hablan sobre satanismo, blasfemia, sadomasoquismo, perversión Pero haciendo alusiones e incluso inspirándose en artistas intelectuales clásicos Aunque en una entrevista se les preguntó si se consideraban satanistas Y Helmuth contestó que ninguno de la banda lo era Se consideraban ateos Dijo que el satanismo no es una religión para él Ya que una religión necesita de una creencia real y adoración Y que esto les parece patético sea la religión que sea De hecho Helmuth explicó que él era una ateonilista Para él el diablo es una figura de acción Y que utiliza como la única figura poderosa que resiste cualquier cosa Ya que satanás es una invención cristiana al que ven como enemigo Y como dice el dicho El enemigo de mi enemigo es mi amigo Su primera demo llamada Bloodbath in Paradise Fue sacada de forma independiente en el 93 ya con Helmuth Y su primer EP un año después llamado Obscur and Deep Que contiene una versión del tema de Black Sabbath llamado Sabbath Bloody Sabbath Ya que esta banda es una de las grandes influencias de Perfebo Ya su primer álbum saldría en enero del 95 llamado The Last Super Pero también decir como curiosidad que su segundo disco Blood Sabbath También tiene influencia del tema anteriormente mencionado de los Sabbath Obviamente en el título Ya que traducido del alemán al inglés significa Bloody Sabbath O en español Sabbath Sangriento En el año 2000 sacaron su tercer álbum Llamado Necro Diamond Terror Satan En su canción Cremation of Holiness Se menciona al Papa Juan Pablo II Y con este disco sacarían el videoclip del tema Vomit upon the cross En enero de 2001 Belfegor encabezó algunos de los festivales como el Fan de Commerce With Full Force Y el Hell on Head en Alemania Con el apoyo de Dunkel Refn Y Bloodbath Dreams En 2002 Belfegor tocó en el Summer Breeze En el Brutal Assault Y en el Morbis Thespiel Su próximo videoclip no lo sacarían hasta su cuarto álbum publicado en 2003 Llamado Lucifer Incestus Con el tema que da nombre a este disco Pero con el quinto disco llamado Gautrich Fleshpult Publicado en el año 2005 También grabarían otro videoclip con el tema Bleeding Salvation Una curiosidad de este disco es que el inicio del primer tema Contiene audio de la película de Mel Gibson La Pasión de Cristo Este disco además es grabado y masterizado por el productor y músico Alexander Krul Cantante de la banda Atrofiti Y de la banda que comparte con su mujer Liv Christine Liv Saiz En 2006 participan en un split de la banda sueca de Power Metal Hammerfall En la que también participaba la banda noruega que lideraba a Bach Llamada I Pero ese mismo año lanzan su sexto álbum llamado Pesta Apocalipsis Este álbum contiene una canción en honor al demonio que da nombre a la banda Concretamente la primera El cover art del disco fue creado por Spiros Osef Siro Antón Cantante y bajista de Septifles Que como ya os contamos en un sorteo anterior Es un extraordinario artista gráfico Las personas que aparecen en la portada con cabeza de cuervo Representan a los médicos de la peste con esas extrañas máscaras Que recuerdan a su vez a las cabezas de los cuervos Además en este álbum también participó la artista experimental y industrial Llamada Rachel Gabriela Kozak Conocida como Ecate Considerada una de las productoras más prolíferas de la música electrónica oscura underground Fue quien hizo las mezclas del epílogo final del álbum llamado Das Pesthaus Miasma Que significa algo así como la putrefacción de la casa de la peste Tanto de forma literal como figurada Con este disco se grabaron los videoclips de los temas Belfebord, Hell's Ambassador y Bluestes Turmerótica Ese año se programó que Belfebord tocara en el Xmask Festival Pero el festival fue cancelado Sin embargo fue acompañado por Danzig en el Black is of the Black Tour Su gira por Norteamérica La gira más negra de todas En 2007 también giraron con bandas como Alice's Christian y Haze Fair Tocaron en el Backend Opener en agosto Y después giró con Golgorod por Sudamérica Y en Enero de 2008 Chigur se sometió a una cirugía ocular Y debido a esto decidió dejar la banda Su disco publicado en 2008 Bondas Gold Zombie Se editó en muchos formatos En CD Standard Varias ediciones limitadas en Digipack simple o con DVD en vinilo, etc Contiene clips de vídeo Un documental de estudio sobre el making of Metraje en vivo Y una sección freak Y la particularidad de este disco es que está inspirada en la vida y escritos del Marqués de Sade Y su siguiente disco llamado Valpurgis Rite Hexenband Se podría considerar una obra conceptual En el mundo del ocultismo, la brujería, los ritos paganos antiguos El culto, la muerte, hogueras escondidas en bosques frondosos Y de las criaturas demoníacas de esta parte tradicional del folclore alemán y austriaco Que es la noche de Valpurgis Donde estas criaturas, brujas y adoradores del demonio se dan cita De hecho, este nuevo álbum se tituló provisionalmente Hexenband Tottencult Según Serpent, a diferencia de los cuentos anteriores sobre la Inquisición Este álbum se centra en todo lo que acabamos de explicar Del depravado Sucubo La erótica más negra Y como siempre El diablo En 2011 publican su noveno disco Que también trataría sobre la brujería La magia negra La negromancia Llamado Blood Magic Necromance Y de nuevo con otra inspiración de un artista clásico Ya que el coro de apertura del primer tema In Blood, The Burst, The Sanctity Está inspirado en la danza húngara Número 5 del compositor alemán Johannes Brandt En el año 2011 Helmut estuvo muy enfermo Ya que durante su gira por América Contrajo la fiebre tifoidea Probablemente por beber de una fuente Y tardó en recuperarse 6 semanas Según el propio Helmut Estar tan enfermo Le inspiró para escribir el disco con Furin the Dead Publicado en 2014 En ese disco participó Akila de Maizem Y Glenn Benton de Dewside En el tema Legends of Destruction Y Alexandra Dolphage La mujer de Helmut Puso la voz en el disco Lo particular de este disco Es que aunque fuera lanzado por Nuclear Blast Solo se grabaron en Europa las guitarras El resto fue en Estados Unidos Incluido las mezclas Que fueron a cargo de Eric Rutan Que ha sido guitarrista de Cannibal Corpse Hate Eternal Morbiz Angel Etc Y quien ha producido discos Para los ya mencionados Y también para Vital Remains Nile Los españoles Abulset Pathology Etc Y el cover art de nuevo Es obra de Sexero Deceptiflex Una curiosidad de este disco Es que en el epílogo Pactum in Aeternum Tocan con instrumentos orgánicos Incluido huesos de animales Y humanos Durante la gira de promoción De este disco Tuvieron un altercado Al llegar a la ciudad de San Peterburgo El 16 de abril de 2016 Y es que Helmut fue atacado en el aeropuerto Por un fanático religioso ortodoso Llamado Anatoly Artyuk Que además trabajaba de ayudante del diputado ultraconservador Anatoly Milonov En el disco Totten Ritual Publicado en 2017 El tema de Devil's Song Está inspirado en el famoso compositor de música clásica Al cual en este canal ya le hemos dedicado un vídeo Niccolo Paganini Cuya leyenda cuenta Que debido a su virtuosismo y aspecto físico Estaba poseído por el diablo Que por cierto Si queréis saber más sobre este compositor Os dejamos el vídeo en la descripción Con este disco sacaron los videoclips Baphomet y Apophis Black Dragon La figura de Baphomet Yo creo que ya la tenéis todos un poquito más ubicada Pero para esta ocasión El segundo tema que os hemos mencionado Quiso inspirarse en Apophis De la mitología egipcia Que representa las fuerzas maléficas Y la encarnación del caos Y a que no sabes Quien hizo la portada del cover art Pues si Si lo de Sertifled Y además está previsto Que para junio de este año Saquen nuevo disco Y por cierto Ya está Si te ha gustado este vídeo Déjate un like Así de gordo Suscríbete Si aún no lo has hecho Que es gratis Y en la descripción Os dejamos otras formas De apoyar el canal También te vamos a dejar En la descripción del vídeo Nuestro enlace personal A la página de Green Frost Que te puede llevar cosillas Ah y escríbenos comentarios Por aquí abajo Que sabes que nos gusta leerte Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias!